Buenas. Hoy les hablaré de Moonwolf. Apodos el lobo que baila en la luna, el lobo de la luz de la luna. Información biográfica, marital, propiedad de Fumacotarou en Tava. Ocupación, mercenario. Afiliación, mundo humano, UFS, organización Fumacotarou en Tava. Estado, viva. Características, especies, humano. Género, femenino. Color de ojos, verde. Color de pelo, marrón. Otra información. Artista, Nero Paso. Voz, Sheena Amane. Moonwolf es un soldado UFS y captura del capítulo principal en Taiman y Nasagi Battle Arena. Ella es leal a Fumacotarou después de su captura. Personalidad. Normalmente una mujer muy seria y severa, está orgullosa de su tribu y su historia. Después de su derrota por parte de Kotarou y su captura, ella busca el placer de él, pero aún actúa con bastante severidad. Apariencia. Ella es una mujer con cabello castaño largo y ojos verdes. Tener la piel más oscura de sus antepasados indígenas americanos. Historia. Como parte de una tribu de personas, se unió a la UFS como mercenaria, y se hizo conocida como el lobo que baila en la luna. Protegiendo un acuerdo comercial de armas en un hotel, se une a la lucha contra Kotarou y Tokiko, pero al final es derrotada. Deseando su propia muerte, Kotarou se niega y, en cambio, es capturada. Más tarde, Kotarou la rompe fácilmente y se une a su grupo, ayudándolo en la evacuación de su escondite. Poderes y habilidades. Arma principal. Ballesta. Entrenamiento de soldados. Excelentes ojos y sentidos. Trivialidades. En la escena de Suaren, está influenciada por ferromonas que podrían provenir de la habilidad de Sendounazuna, que Kotarou robó con su mal de ojo.